Con el objetivo de promover transferencia de información en la investigación, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través del Consejo de Transferencia e Innovación del Vicerrectorado de Investigación de la Decana de América, rubricó el Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Public Intellectual Property Roads for Agriculture de la Universidad de California Davis. Esta firma se celebró con una exposición previa de parte del representante de la Universidad de California, a la que asistieron altas autoridades de nuestra universidad. Bienvenido a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como usted conoce, es la universidad más antigua de América Latina, la decana de América. Nosotros, dentro de la universidad, como planteaba Juan, estamos trabajando estos dos grandes ejes, que son la investigación con todo el proceso, hasta la transferencia, y también el eje académico, la formación del talento humano. Sin embargo, pensamos claramente, y aquí tal vez nuestra coincidencia que tiene que ver con los temas de innovación y con los temas de cambios. Creemos que el conocimiento, la ciencia a per se instalada en la universidad no tiene mayor sentido si esa no es usada por la sociedad, si no tiene una aplicación de vida para la convivencia y para la vida ideal de la sociedad. Mediante el acuerdo se sostiene la colaboración técnica, estratégica y académica entre ambas instituciones. El director ejecutivo de la PIPRA, Universidad de California Davis, doctor Alan Bennett, dirigió sus palabras luego de la firma de este importante convenio. Nosotros creemos que hay una misión tercera de la universidad, que es la innovación. Y entonces, dentro de este convenio, podemos trabajar con San Marcos para desarrollar esta tercera misión de la innovación en la universidad aquí. San Marcos es la universidad más importante de investigación en Perú. Entonces, es la universidad que puede tener bastante impacto en la economía del país. Asimismo, el doctor Juan Arroyo Cuyubamba, presidente del Consejo de Transferencia e Innovación de nuestra universidad, resaltó el interés de esta importante institución norteamericana de valiosa trayectoria por firmar el convenio con la decana de América. Es un convenio de cooperación, en realidad, para impulsar la transferencia de tecnología de nuestra universidad hacia la sociedad. Eso es nuestro interés y es una de las partes más difíciles que tenemos en la universidad, especialmente siendo una entidad pública. Hay muchas, muchas decisiones que no podemos tomar como si fuera una entidad privada. Y la Universidad de California de Davis o PIPRA tiene experiencia en este tipo de actividades, transferencias desde entidades públicas hacia la sociedad. Recordemos que las universidades o que las empresas grandes, como Google, fue incubada en la Universidad de Stanford. Y ellos tienen la experiencia de eso, de haber participado de alguna manera en eso. Y también participan en lo que es el Silicon Valley, con otras actividades. Entonces, la experiencia de ellos es muy importante para que podamos aprender nosotros aquí en la universidad y poder realizar esas transferencias que siempre hemos querido hacer. Hemos hecho por nuestra parte, por nuestra cuenta, pero no hemos tenido éxito todavía. Entonces, creo que con el apoyo de esta entidad que ya tiene experiencia, podremos lograr eso que queremos hacer. Con la firma de este convenio se busca mejorar en modelos de transferencia tecnológica y políticas de propiedad intelectual, una herramienta que servirá para el desarrollo de la comunidad universitaria de la decana de América.